La Asociación Unificada de Guardias Civiles está estudiando tomar medidas judiciales contra Marlas Cádiz que mandaron sardinas a espantar tiburones. Bueno, es que no eran sardinas, eran auténticos corazones de león que se veían perfectamente contra lo que se estaban enfrentando, veían que no podía haber impunidad ante el crimen y se lanzaron con todo aquello que tenían y con las reglas que desgraciadamente les han puesto el propio ministerio porque también sorprende que no hicieran algún disparo de advertencia o no de advertencia, porque esto ya de que el criminal tenga todos los derechos y la policía y la Guardia Civil no pueda defenderse, no pueda detener al criminal, es que esto, pues en fin, es que ya esto clama al cielo. Esto es de las cosas que nos preguntábamos además en este programa recientemente esta semana, pensábamos, alguien planteó, bueno, imaginaros en Estados Unidos echando el alto a una lancha de narcotraficantes. ¡Alto! ¡No! ¡Pum! 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 No, no, o sea, vamos, yo he estado trabajando en Estados Unidos unos cuantos años y vamos, no una lancha, es que en el momento en que te para el coche y la policía lo que tienes que poner son las manos en el volante y el policía se acerca con la mano en el revólver y va mirando y como se te ocurra hacer algún gesto vete tu ojo porque el que tiene, a ti te han dicho que te pares y ya sabes cuáles son las reglas. Si no las cumples, tú verás, porque el policía lo que no va es arriesgar la vida. Entonces, pero yo también, de verdad, creo que se pone de manifiesto y cuando decías que no hay separación, y perdonad que lo ligue a esto, que no hay independencia judicial, está siendo muy atacada. En algunos casos, evidentemente, hay jueces que se están plegando, pero fijaros la importancia de actuar de forma correcta de una sola persona. El juez Manuel García Castellón, una sola persona que ha decidido actuar de forma correcta, está parando a todo el aparato del poder una sola persona. Quiero decir con esto que la actuación correcta, que creo que es lo que hay que tener, que es lo que tuvieron estos dos huércidas civiles, desgraciadamente, con consecuencias mortales y desde aquí, de verdad, o sea, es que no hay palabras, pero para las viudas y para los hijos se han quedado sin padre y sin marido. Permíteme, pero de buena fe, yo creo que evidencian más el problema. Una sola persona. Yo creo que si la independencia judicial fuera clara, no estaría solo un juez, sino que estaría todo el cuerpo judicial a favor de la ley y a favor de nuestro juez. Lo que quiero decir es que hay todavía pequeños reductos. Bueno, pero... Es decir, todavía... Evidencias que no hay independencia judicial, que no la ha habido nunca en España. Lo que quiero evidenciar es que está habiendo un golpe de Estado desde las instituciones. No necesita haber un golpe de Estado en un sitio que el mismo Estado acapara todo y se quiere volver un Estado-providencia. Eso es un golpe de Estado. El golpe de Estado es cambiar el Estado. Es un golpe de Estado, cambiar el Estado y cambiar las leyes. A lo mejor tácito, pero no... No, perdona, Farga, pero es un golpe de Estado porque sencillamente es decir, usted trafica con drogas, usted tiene derecho a estar en el puerto de Barbates, seis lanchas y no le pasa nada. Usted ha secuestrado a una persona o a seis personas. Señor Otegi, no hay problema, usted puede estar en política y yo le voy a pagar. Usted dice que Otegi es un criminal, usted dice... Eso responde. Usted va a tener problemas. Eso responde precisamente a la falta de independencia judicial en la que el Ejecutivo acapara todo el poder y puede estar en convivencia con otras sinarquías dedicadas a la mafia. Eso es un golpe de Estado desde las instituciones. Y en ese golpe de Estado dentro de las instituciones hay personas que aguantan. Y la importancia es que hay que hacer lo correcto. Y una sola persona puede desarticular todo esto. Dos personas o más, que gracias a Dios hubo más, pero en el Parque de Monteleón, el 2 de mayo, en Madrid, el capitán David, el capitán Velarde, el teniente Ruiz de Infantería, esas personas, ese sacrificio, levantó en armas a España. Dijo, libertad, yo no me someto. Yo vivo de pie y no vivo de rodillas. Un juez independiente como es Manuel García Castellón, está parando toda una maquinaria aplastante. Está parando. Está parando.